Hola, mi nombre es Sofía, tengo 26 años y mi sueño es mi vestido de novia. Hoy tendremos dos historias fascinantes, la de Adriana y la de Sofía. Hola, soy Adriana, tengo 27 años y bueno, mi sueño siempre ha sido tener una boda de princesa, así que me voy a encargar que cada detalle cumpla ese requerimiento. Yo soy Verónica de ITA y esto es Dama de Honor. Amigos, estamos con Sofía y la verdad es que su boda parece ser que es un cuento de hadas verdaderamente. ¿Cómo estás, Sofía? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, contenta de que estés aquí compartiendo este momento tan importante para ti. Gracias. Oye, cuéntame, ¿cómo se llama tu novio? Se llama Simón, te lo amo muchísimo y ya no falta nada para casarnos. No, bueno, se te ve la cara y ya se le va carísima. Mucho, muchísimo, la verdad. ¿Cuántos meses para casarnos? Me faltan cuatro meses. Cuatro, así es. Está bien, porque tenemos tiempo todavía. Hay tiempo, exacto. Hay personas que vienen con que me caso casi que es el fin de semana. No, a mí me falta un rato, pero se está pasando muy rápido. Muy rápido, además hay muchas cosas que hay que preparar, ¿no? Sí, mucho. Ya tenemos todo, la mayoría. Ya nada más nos faltan invitaciones, pero ahí vamos. ¡Ay, qué padre! ¿Y de novios? De novios, dos años, diez meses. ¿Y cómo fue? O sea, de amigos a novios, ahora a esposos, ¿cómo fue eso? Pues ahora sí que pareciera historia de película, pero así fue. Mejores amigos, toda la prepa, toda la carrera. Y aunque cada quien se fue a países diferentes, cuando regresamos, pues ya no podíamos negarlo. Oye, entonces como, siendo amigos, pues te contaba de sus novias y tú de tus novios, ¿no? Pues sí, lo puedes ver como una ventaja o desventaja. Yo lo veo como ventaja, porque pues ya no hay nada que ocultar ni de su parte ni de la mía. Claro, claro. Eso está increíble. Ya no hay fantasmas, ¿no? Nada, y toda la confianza del mundo, entonces... Ok, ¿y se van a quedar a vivir aquí? Así es, ya nos quedamos aquí. ¿Y cuánto tiempo te casas? Pues en tres semanas ya, nos conocimos, íbamos como con un grupo de amigos y empezamos a salir y como que no nos creíamos, cortamos bastante tiempo y ahora sí que fue el bueno. Bueno, ahora sí que dicen que aunque te quites o aunque te pongas... Así es. Te toca, te toca. Así es. Oye, ¿y cuánto tiempo llevan de novios? Llevamos cinco años. Cinco años. ¿Cómo fue que decidieron ya vamos a casarnos? Bueno, ya llevábamos bastante tiempo y fue de repente, fuimos a echarnos del paracaídas y salió con una manta de Sofía, ¿te quieres casar conmigo? Increíble. Sí, increíble. Así es. Entonces, ¿realmente es muy poco el tiempo que tienes para escoger el vestido? Sí, ya estoy apurada. ¿Eres clara con lo que tienes, con lo que quieres? Tengo más o menos una idea, sí. ¿Sí? Ok. No, bueno, con esa cara todo se te va a ver increíble. Ay, muchas gracias, esperemos. ¿Con qué esperas más o menos del vestido? Pues, como siempre he querido una boda así muy de princesita, quiero un vestido de princesa. De princesa, de princesa. Siempre vienen de princesa, pero no saben con lo que van a salir. Pues, amigos de Dama de Honor, yo creo que es la primera vez que estoy nerviosa, porque de verdad que el nerviosismo de la novia ya me lo contagiaron. Estamos con la familia de Sofía y, bueno, viene, ahora sí, preséntanos, por favor, ¿con quién eres? Mi mamá, que se llama Sara y Sharon, mi mejor amiga. Es tu mejor amiga. Señora, ¿cómo se siente de que Sofía se casa? Ah, nerviosa, nerviosísima. Y la voy a extrañar muchísimo. Sí. Es mi compañera. No corten. No corten, no corten. No quiero ir. Pues me vino a acompañar obviamente mi mamá, mi hermana, una primita que quiero mucho y mi tía, por supuesto. Ay, bienvenidos. ¿Cómo se sienten de que Sofía se casa? Pues, imagínate la emoción. Ya nos faltan realmente bien poquitos días. Sí, claro. Ya entre más se acercan los días, pues sí, ya se empieza a sentir mal. Pero, a ver, ¿cuál es la relación? ¿Cómo es la relación que tiene con Sofía? Ah, excelente. Yo creo que es buena. De amigas, de madre e hija, de todos los... Ay, sí. Vamos a llorar, lo quiero. Vamos a llorar. Oiga, ¿y es su única hija o cuántos hijos tiene? De mujer, sí. Tengo un hijo de 23 años y es la mayor. Por eso es que siente, ¿no? Que se le va. Pero no se van a llorar a un hijo. Dicen que van a llorar a un hijo, ¿no? Sí, sí, sí. Dicen que van a llorar a un hijo, pero de todos modos sí. Se va a extrañar muchísimo. La verdad es que sí se ven como madre e hija. Sí, mucho. De verdad, como lo que siempre se dice, ¿no? De madre e hija. Y es real. Se siente el amor que se tiene. Y, ¿qué va a ser ahora que se vaya? Bueno, ¿van a vivir lejos? No, no, bastante cerca. Bastante cerca. Como a tres o cuatro edificios. Ah, vamos a estar cerca. Sí, cerquita. No, si de más se vea que no te vayas lejos, si no, no te encontramos cerquita. No, aunque se fuera lejos, yo creo que sí estaríamos juntas. ¿Cuántos hijos tienen? Dos. Dos. ¿Un hombre y mujer? O sea, Toño y Adri. Ok. Pues no sé, estoy emocionada a la vez porque siempre he compartido cuarto con ella y pues ya, ya quiero mi cuarto solar. Pero, pero pues también estoy feliz porque ya se casan. O sea, no sé, como que me emociona. Y la prima, ¿qué sientes de que te casan? Pues emoción. Siempre he visto cómo se llevan y cómo se quieren y los he visto convivir y siento que va a ser un gran paso para ellos, pero estoy feliz. ¿Te cae bien el novio? Me cae muy bien, es muy chistoso y muy alegre todo el tiempo. La relación siempre es lo que importa, ¿no? La verdad es que sí, muchas veces, aunque, aunque esté cerca también el hecho de separarse, creo que es un gran cambio, ¿no? Y además es crecer, madurar, pero sí, sí se siente un poco aquí, ¿no? Como que, ¡ay, ya se me va mi vida! Como sentimientos encontrados. Claro. De que te vas de tu casa, pero a la vez vas a pasar una vida increíble con el hombre que amas. ¿Y cómo se lleva con el yerno? Ah, bastante bien. ¿Sí? Bastante bien, muy lindo. La verdad que sí es muy lindo. ¿Y la consciente? Sí, consciencia, mija, que la consciente a ella yo creo que es lo principal. Ay, qué lindo. Y pensar cómo le va a ir a ella, que le vaya bien y que sea feliz. Te voy a enseñar algunas propuestas sobre algo romántico, ¿no? Sí, totalmente a princesa. Vi una cosa maravillosa, increíble. Te la voy a mostrar para que la veas. ¡Wow! ¡Qué lindo! Sí, algo así estoy buscando. ¿Sí? Sí, totalmente romántico. Yo también. Romántico. Te pasó dos. ¿Una vez dos? ¡Está hermosa! Ok, entonces vamos a buscar algo así romántico. Sí. Pero aunque no se las enseñe, para hacer sorpresa lo que vamos a ver ahorita. Es más, tenemos a la Legón Modelo para verlo. Ok, entonces nos vamos a ir sobre esta base. Perfecto. Entiendo ya que tu concepto es completamente romántico, elegante, dulce. Boda clásica. Boda clásica. Por eso yo quiero llamar a pasar, así que la estrella del programa que es Taló. ¡Taló! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! ¡Sophie! ¿Cómo estás? ¡Bien, bien! ¡Bienvenidas! ¿Cómo están, eh? Es un placer saludarlas y tenerlas aquí en la esposa Bela. ¡Bienvenida! 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 Como siempre, al último grito de la novia. Muchas gracias. Oye, al último grito de la novia. Al último grito de la novia. La novia. Que va acompañado de la novia. Solamente hay algo que te quiero decir. Ajá. ¿Sabes de qué precio estamos hablando con este vestido? No. Aún no. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Vamos a probador. Vamos a empezar. Y ahorita vemos eso. ¿Te parece bien? A lo largo del presupuesto me preocupé mucho. Pero ¿le llegaré al precio realmente? ¿Qué es lo que has visto? ¿Cómo te visualizas? Ay, como una princesa. Me encantan los vestidos zampones. Ok. Tal vez me gustan los pegaditos, pero creo que quiero más un zampón. Algo más zampón. Exacto. Ok. ¿Sabes qué? Yo más o menos con lo que tenías en tu clóset he buscado algunas propuestas. Sofie tiene un póster increíble atrás de su puerta. No me digas. Y siempre han querido como un vestido muy así. Es algo como... Uy. Como muy princesa. Así. ¿Te lo enseño, Salón? Por favor. Es así. ¡Guau! ¡Guau! Tiene ojo clínico, ¿eh? Tiene ojo clínico. Yo quiero ver. Quiero que veas este diseño. Es espectacular. Es espectacular. Es espectacular. Mira, esto está bien para darnos la idea, porque de aquí ya podemos partir a algo que nos gusta. No va a ser este exacto, pero va a ser algo muy similar como esto. Hola, ¿cómo estás? Quería pedirte un favor, me gusta que le bajes los vestidos de corte princesa que están ahí en el colgador número 3. Está padrísimo. Que son los que empajaron la semana pasada, que apenas llegaron. Torfis, que me empajame tres de esos y cualquier cosa que yo te vuelvo a avisar. Perfecto, perfecto. Ya estamos para irlo preparando. En probador, dos te veo, por favor. Muchas gracias.